ahí está Rubén meando con los gandules estos hacen nada más que es como una tortuga subiendo el Everest hacia abajo y aquel se va por ahí que no sé dónde va ¿Dónde vas? ¡Feliciano! ¿Pero para qué vais a bajar por ahí? ¡Son normales! Se me van a matar Aquí está Constantino, la niña y este Y la tortuga Las cacas de oveja ¡No me jodas la toma! ¡No me cerradáis! ¡Comedme los cojones!